Porque seguimos creando éxitos Aquí estamos con más amor En el gran combo musical Para ti guaprita Y eso se baila Zapateando, zapateando Con mucha alegría Así es Musiquita ecuatoriana Buename esos pianos maestro Dani Ponte ese candelacito A su salud Ay que rico Así, así Y eso se baila Rikuriska, rikuriska Saltadito, saltadito En esa partecita quiero ver ¿Dónde está la gente más alegre? Con tus mujeres Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Que suene, que suene Así, así Ay guaprita Si así como baila Cocinaras A que el cocolón Me comiera mujer Si Y para un palo de palmas Y para un palo de palmas Hoy en Luzcalle Seguimos palada de Ecuador Y para mi gente linda Allí en la capital La carita de Dios Quítate Ecuador Con el sentimiento En esos animales Julio Y esto se baila Abrazadito, abrazadito Pero sin llorar, sin llorar Sentimiento Cholita Y como lo gozan los piostes En esas lindas fiestas de mi Ecuador En esa partecita quiero saludar A mis lindas guapras del Ecuador Toma la moza Allá en Río Bamba Ambato Alaucín Chunchi Con mucho sentimiento Y mucho amor Suename esos pianos maestro Ataque profesor Ataque profesor Y para mis lindas cholitas Allí en el austro ecuatoriano Y como lo gozan los piostos maestro 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 Porque seguimos creando éxitos El gran combo musical El gran combo musical Y en esta vez Con el San Juanito ecuatoriano Sigue, sigue Ya se formó ese transito también Cuidado se me suelte Cuidado se me suelte Vamos a recorrer Todito mi Ecuador Hasta las Islas Galápagos Muy bien Muy bien Y en esta vez